Grabando. Hola caóticos, vamos a ver una nueva actuación de Karol G en el Santiago Bernabéu en ese concierto que se retransmitió en directo pero que luego retiraron, no sé si lo terminarán de poner aunque se han filtrado imágenes, se han filtrado actuaciones, se ha filtrado el vídeo de alguna manera no tiene una calidad suprema pero es suficiente para que podamos hacer una reacción ahora con una canción que no conozco de Karol G que se llama Gucci los paños y he estado averiguando que habla sobre que incluso en las malas cuando uno está destrozado por amor o lo que sea la forma de mimarse, los paños con los que me seco las lágrimas son de Gucci, ¿qué pasa? La elegancia va con una, no es algo que se pueda dejar en casa O sea es amor propio, vamos a escuchar esta canción que además he leído que tiene incursión dentro del regional mexicano así que tengo muchísimas ganas de verlo si no estás suscrito al canal ya sabes que puedes suscribirte activando la campanita de notificaciones y si esta reacción te gusta dale like al vídeo para que sigamos haciendo más reacciones como esta si hay alguna canción del concierto de Karol G que creas que es especial para poder ver en vivo o para poder reaccionarla pues déjame en los comentarios abajo, ¿vale? Vámonos con Karol G y este concierto en el Santiago Bernabéu que marcó ¿Qué marcó? Un antes y un después ¿Qué fue historia? Vamos, ¿qué fue historia? Vámonos, ¡vámonos! Somos caóticos Vale, aquí tengo la letra para no perderme detalle y yo recuerdo como siempre que esto es una reacción y por temas de derechos de autor tengo que hacer pausitas que aprovecharé para comentar Play Mañana será bonito Guau, 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 guau Me encanta Guau, guau ¡Dale México! ¡México! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes Karol G! Y su equipo, muchísimas mujeres ¡Qué guapo! ¡Muyoría mujeres, eh! Guau, es espectacular Aquí hay una guitarra, un trombón, el acordeón, tres mujeres Bueno, no sé, el que está en el acordeón no termina, es que no se ve muy bien la imagen pero sé que tiene un equipo muy, muy, muy femenino Muchísimas mujeres en escena, ¿eh? Me decidí a empezar de cero y ahojar por ti las venas que tú me tenías perrito Me tomé doscientas y la lágrima fue al otro Ya comprendí que el amor se da y no se anda robando Después de perderme cuando dicen que eres sorprendedor Guau, voy a mirar la letra porque es cierto que como deja cantar al público en algunas palabras y eso y me cuesta entender algunas letras dice Me decidí a empezar de cero y ahojar por fin las penas que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme todos dicen que eres el pendejo del año ¡Ole ahí! ¡Toma! Vamos, que van a escribir yo Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños Oh, lo pillo Cuando borré todos los vídeos de los que hicimos en el baño ¡Todos los vídeos de los que hicimos en el baño! ¡Hala! ¿Para qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño? Vete y no me hagas más daño Me encanta, tío Es que me encanta Me encanta su forma de componer ¡Wow! Es de ver el público que todo el mundo se la sabe Yo creo que soy de los pocos que no se saben las canciones No sé ¡Wow! Es que me encanta que use las palabras como ella las siente No sé por qué me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto para la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras? ¡Claro que sí! Así se habla Repite Eso de rogar tú lo haces con cualquiera Eso sí que lo he entendido bien Pero yo no soy cualquiera dice ahora de verdad ¡Qué letra más buena, tío! ¡Cómo no la conocía! Es que me pierdo en muchas cosas porque hay muchas canciones de Karol G que yo no las conozco todavía ¡Vamos! Guau, 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 guau Voy pillando letra, ¿eh? Cada vez que le presto atención lo voy pillando mejor y tengo el vello en punta Te fuiste y ya te olvidé Eso es lo que hoy te mata que así como te quise ayer hoy ya no eres una persona grata el karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata las noches que por ti sufrí no me las pagan y toda tu plata Es muy clara ¿Cómo? ¡Cómo! Es que no sabía qué bonita es, tío Me cae más bien, Karol G de verdad que me está gustando cada vez más No paro de escucharla de ¿Qué hubiera sido? Es que me encanta esa canción Así de repente vuelves a llamarme que ya fue suficiente y que por mí cambiaste prefiero que me extrañes a tener que joderme pensando que con otras siempre estás Pues claro que sí Muy bien Todo cuadra en ella la música lo que dice lo que es cómo se expresa es maravillosa ¿Vale? Y ahora vuelve el estribillo ya no hace falta que lo lea porque ya me lo conozco Ey, ¿veis la pasión? ¿Cómo estaba la gente entregada? Todo el mundo con los pañuelos rosas con detalles de Karol G de su ídolo Aquello a reventar de gente cuatro días cuatro días consecutivos Es alucinante lo que ha conseguido Karol G en ese tiempo y esa base de trabajo 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 y soportar críticas y hate Pero ahí está brillando Me encanta cómo escribe Yo no sé cualquiera ¡Guau! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esa pose! ¡Mira! Pero yo no soy cualquiera ¡Qué genial, tío! ¡Qué genial que es! ¡Muy buena! Matizando ahí Muy bien, tío ¡Qué pasada, tío! El trombombo es lo que pesa eso, ¿eh? ¡Guau! Bueno, yo creo que esto se ha terminado ya Quiero que me den un fuerte aplauso para Jenny en la tuba ¡La tuba! ¡La tuba! ¡La tuba! ¡Es verdad! Y para Irani en el acordeón Muy bien, muy bien, tío ¿De la guitarra? Hoy con muchas, muchas, muchas ganas Ah, porque la guitarra la había estado a lo mejor acompañando previamente y ya la habría presentado Es estupenda esta mujer súper humilde no se olvida nunca de su gente de su gente que la acompaña de su staff de su equipo La que está con la tuba Yo te voy a mandar el trombombo todo el rato luego mirar a ver qué diferencia hay Enormes Aguantando el peso Son instrumentos que cuestan Cuestan La letra me ha encantado La gente entregadísima O sea, es que alucino Es alucinante Y me encanta esa humildad que ella muestra y la naturalidad que tiene tanto en el escenario como fuera de él como en las canciones Sigue siendo siempre ella misma Para mí eso es lo que la hace más grande Gracias por estar al otro lado Nos vemos en próximos vídeos Un beso muy fuerte Os leo en comentarios Hasta la próxima Chao